muy buenas amigos y amigas de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de lanzamientos del mes en vez de julio podríamos decir que es un mes donde no se encuentran grandes lanzamientos pero haciendo la lista la verdad es que salen demasiadas cosas sobre todo en pc así que vamos a empezar sin perder demasiado tiempo con el repaso a cada uno de estos lanzamientos de decir de escena es un shooter en tercera persona gratuito para las consolas y pc un llamado looter shooter para poder sobrevivir en este mundo el jugador deberá mejorar a sus personajes sus armas equipamiento y habilidades con módulos que dan a cada caso una personalización única y en listón 0 es un juego de acción y rol desarrollado y publicado por mi hoyo para pc y dispositivos móviles bios y android los creadores del exitoso games in impact vuelven con un juego gratuito free to play de acción y rol con intensos combates tipo hack and slash una ambientación futurista y urbana y una atractiva estética anime es una aventura de supervivencia en un mundo abierto y multijugador ambientado en un futuro post apocalíptico en el que la tierra ha sido invadida por una criatura alienígena que lo ha cambiado todo creando extrañas y terroríficas criaturas a las que nos tendremos que enfrentar formando equipo con otros poderes desde una perspectiva en tercera persona ok ace combat llega a nintendo switch es su entrega más reciente es combat 7 skyfield known donde nos presentan nuevos grandes combates aéreos, una historia intrincada y una voz de énfasis en la narrativa. Angerfoot es un trepidante juego de acción en primera persona en el que tenemos que acabar con los enemigos con poderosas batallas y utilizando armas de fuego, el ritmo de la música y con este esclavo con mucha personalidad. Tarkest Angel 2 es un juego de rol y estrategia desarrollada y publicada por Red Conker Studios para PC, la secuela del exitoso Roguelike de 2016, en la que tienes que liderar a un grupo de héroes con un sistema de combate por turnos, en esta ocasión recorriendo un oscuro y gótico mundo a bordo de un carruaje, siendo ahora importante en las relaciones entre los personajes así como un trasfondo y personalidad, con distintas fobias, debilidades y fortalezas. Cataclismo es un juego de estrategia y desarrollado y publicado por Digital Sand para PC, una aventura de estrategia en tiempo real y tower defense, en la que tenemos que construir un castillo pieza a pieza y defenderlo de las peligrosas y numerosas hordas de monstruos que quieren tirarlo abajo cada noche, con un sofisticado y realista sistema de físicas y una extensa campaña para un jugador. Y esta, al Steam and Cinder, es un juego de plataformas y acción desarrollado por Metaforfosis Games y publicado por Fireshine Games para PC y para consolas, pero estas deberán esperar un poquito más para su lanzamiento. Un Metroidvania en 2D, inspirado en los clásicos de 16 y 32 bits, en una aventura con combates, exploración y saltos, con un cuidado apartado gráfico pixel art en un atractivo mundo Steam Bank. Dungeons of Hittenberg es una aventura en la que tenemos que explorar el encantador pueblo alpino de Hittenberg y las mazmorras de los alrededores empuñando una espada y una guía turística, con intensos combates tipo hack and slash y un bonito apartado gráfico de dibujos animados. Nintendo World Championship NES Edition es un juego de acción y plataformas desarrollado y publicado por Nintendo para Switch. Disfruta de más de 150 desafíos escogidos de 13 juegos diferentes de NES, con grandes clásicos como Donkey Kong, Metroid, Super Mario Bros. y The Legend of Zelda, en los que puedes competir para conseguir los mejores tiempos y puntuaciones compitiendo de manera local o contra jugadores de todo el mundo. Los juegos de NES diferentes, batid todos los récords en el modo Speedrun, competid para haceros con el primer puesto en la clasificación global semanal en línea del campeonato mundial. Norland es un juego de estrategia desarrollado por Longyang y publicado por Hooded Horse para PC, un simulador de reino medieval en el que tenemos que guiar a una familia noble que gobierna una ciudad, atendiendo a las necesidades de los ciudadanos, controlando la economía y forjando alianzas y librando batallas con otros reinos. Chim es un juego de plataformas desarrollado por Edward Wonderwerth, Nils Hederman y publicado por Extra Nice y Payence para todas las plataformas, un innovador plataformas en el que solo podemos saltar entre las sombras de los objetos y los seres vivos, con unos gráficos que parecen dibujados a mano con mucha personalidad. Unitsugami Path of Gods es un título único de inspiración japonesa de estrategia y acción al estilo Kagura para un jugador. El juego se desarrolla en una montaña envuelta en corrupción. Durante el día deberás purificar los pueblos y prepararte para la puesta del sol. Por la noche tu misión es proteger la sacerdotisa de las hordas de los arretos. Repite el ciclo de día y de noche hasta que consigas librar la montaña de la corrupción y devolver la paz al territorio. ¡Hola! ¿Puedes oírme? ¡No puedo esperar para empezar la lucha! ¡Es solo lucha! Earth Defense Force 6 es un shooter en tercera persona desarrollado por Sandlot y publicado por Beatrice Publisher para PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. La saga de juegos de acción de la serie B que en la que luchamos contra cientos de insectos gigantes regresa a una nueva entrega. Pudiendo disfrutar de la acción más intensa y alocada tanto en solitario como en compañía de un amigo, que sea a pantalla partida o a través de internet. One Piece Odyssey es un JRPG desarrollado por ILCA y Bandai Namco que está disponible en todas las consolas, excepto Switch, que llega ahora. El carismático pirata Luffy, sombrero de paja, vuelve como una nueva adaptación del médico manganime del videojuego. En este caso, forma parte de una aventura de rol por turnos al estilo clásico, como un Dragon Quest. Hasta aquí el repaso a los lanzamientos del mes de julio. Espero que hayas cogido papel y lápiz para apuntarlos los videojuegos que te han llamado la atención. Por mi parte, recuerda pasarlo bien con ellos, pues donde juegues y disfrutemos del mundo del videojuego. Ya sabéis, darle a like, suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!